Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo poner el arroba en Latos, en cualquier Latos, pero en este caso estamos en Acer. Bien, el principal factor es hacer clic en esta opción, en estas letras y seleccionar tu país o cualquier país, por ejemplo, si me ves de Latinoamérica, cualquier país es latinoamericano. Por ejemplo, aquí tengo Español España, pero dice abajo teclado Latinoamérica. Es muy importante eso. Entonces, también dice Español México, pero teclado Latinoamérica, que es lo importante. Entonces, haces clic en cualquiera que diga teclado Latinoamérica. Por ejemplo, vamos a colocar el teclado virtual para enseñarte cómo. Si dice teclado virtual, teclado Latinoamérica es alterno Q. Es decir, alterno, presionas la tecla alterno y luego le das en la opción Q. ¿Cuál alterno? Está en la parte derecha de la tecla de espacio. Entonces, alterno Q sería, ¿verdad? Entonces, ese sería. Entonces, alterno Q. Por ejemplo, cuando dice teclado latinoamericano. Bien, entonces, es ahí que se les selecciona la distribución del teclado. Entonces, yo tengo varias. Si es España, por ejemplo, aquí dice teclado español, significa teclado de España. Y sería alterno 2. Alterno 2. Es decir, dejas presionado la tecla alterno y luego le das en 2. Eso es si me ves desde España y tienes seleccionado el teclado español. Entonces, ese sería alterno 2. Cualquier teclado latinoamericano, ya sea México, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, sería alterno Q. Y la distribución se selecciona ahí. Entonces, haciendo clic en esas tres letras de la parte de abajo y seleccionando cualquiera que diga teclado latinoamericano. Entonces, para Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, sería alterno para España. Alterno 2. Bien, entonces, ahí está. Es como ven muy simple, muy fácil. Y ahí está. Entonces, sería alterno Q. Seleccionando cualquier país de Latinoamérica que te salga en el listado. ¿Qué pasaría si no te sale ningún país latinoamericano? Bueno, le darías en preferencias de idiomas y le darías en agregar idioma y agregas, colocas el nombre de tu país y le das en instalar y listo. Es muy, muy sencillo. Pero como ya expliqué, es eso. Simplemente ir aquí y seleccionar el teclado correspondiente. Cualquier teclado de Latinoamérica es exactamente igual. No hay ningún tipo de diferencia. Puede ser de Chile, Perú, Paraguay. No te preocupes. Así que seleccionas esa opción para que te funcione todo correctamente. Así que ahí está. Y como digo, si no te aparece ningún teclado latinoamericano, simplemente le das en preferencias de idioma. Como te dije, se me cerró sin querer. Vamos a clic en preferencias de idioma, agregar idioma. Aquí escribes tu país, cual sea, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, el que sea, ¿verdad? Lo seleccionas, le das en siguiente y listo. Le das en instalar y se instala. Vas a tener que esperar un par de segunditos. Se va a descargar esa distribución del teclado y listo. Ahí lo puedes agregar. Entonces agregas el de tu país y si es de Latinoamérica, alterno Q. Como ya he explicado mil veces. Y si es de España, alterno 2. Y si es de Estados Unidos, shift 2. Es otra combinación. Así que bueno, chicos, espero que les haya encantado este video.